Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Tinkerlands He subido el prologo gratuito, bueno el prologo gratuito, perdón, he subido las primeras impresiones a OnlyRocklikes Mi canal secundario que está en la descripción Y ahora quiero jugar, quiero jugarlo entero, vale Serán unas 4 o 6 horas, me dijo el desarrollador Y me lo va a meter por el orto, estamos en directo Tienes el enlace de Twitch en la descripción por si te quieres venir algún día o todos los días Estamos aquí en directo prácticamente a diario Y poco más, vale, aquí está la peñita saludando, hola Hay un cangrejo aquí abajo Este juego no ha salido, de acuerdo, y no tiene fecha para este año Me dijo el desarrollador que lo tienen pensado para principios de 2025, por lo cual queda, queda todavía, vale Es un prologo gratuito al que me han invitado Lo agradezco muchísimo Y quiero compartirlo con vosotros, a ver que tal, vale El juego está en inglés, pero saldrá en español, no os preocupéis El prologo está en inglés Y está desarrollado por un español Así que, let's go, voy a España, coño Se genera el mundo de forma procedural, cada mundo es distinto Y está lindo, es un juego muy bonito Recuerda bastante a Terraria, en muchas mecánicas Y también a Nessis y a Don Star Es un surbi, vale Aprovecho y doy el ejemplo para los de YouTube ¡Eh! ¡Eh! ¡Grande, Lord! Así es como es Gente, así es como es Coño De YouTube a Twitch y se suscribe Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Crees que queda algo del barco? Bueno, algo queda, ¿no? Esto Cajita, tenemos las herramientas Good job, ven aquí para hablar Vale Lo típico Empezamos con un pico Tenemos un hacha Una vara Antorchas para iluminar Y un poquito de pan, ¿no? El tema del Del luteo O del crafteo O del simplemente El gathering del juego Recuerda bastante a Forager, ¿eh? Con este rollito shaking ¿Sabes? Que cuando golpeas Tiembla ¿Veis? Hay muchos juegos que lo usan Pero yo El mayor exponente que recuerdo De esto es Forager ¿El volumen cómo está? Está un poco alto, ¿no? ¿Las herramientas no tienen durabilidad? Creo que no Dice Parece que hemos parado aquí ¿Puedes, por favor, encontrar la isla Explorar la isla y encontrar al capitán? Toma, he encontrado un mapa Vale Puede que te sea útil Ok El mapa es enorme Y esto es solo el prólogo ¿Vale? Estamos en esta islita aquí arriba La superficie O sea, que hay un mundo subterráneo Cuidado Aquí tenemos las misiones que tenemos para Para el prólogo Y puedo Vale Gente, ¿de volumen qué tal? ¿Está bien? Mira El tema de los NPCs está guapo Es como en Terraria Tú construyes una casa La mueblas Y te llegan los NPCs El primero es el guía El segundo es el herrero El mercader Y luego hay tres más Que este es el bardo, creo Y no me acuerdo qué más hay El inframundo será el agua roja Yo creo que lo del agua roja era Uy, low tier Era una luna de sangre ¡Eh! ¿Finfus? Los true gamers revisan si hay nuevos idiomas disponibles Después de la actualización del juego Yo solo lo digo ¿Qué? ¿A qué va a estar el español? Un momento Han puesto el español Lo han puesto hoy Hay que reiniciar Un segundo Ah no, no hay que reiniciar ¿No? Lo que Voy a bajar un poquito Un poquito de volumen Porque para mí se está alto ¿Vale? Lo han puesto en español ¿Qué? A ver Bueno Continuar Bueno, no todo ¿No parece? Nah, vale No todo Ah, no todo Hay cosas que están en español Y otras no Bueno, no pasa nada Se agradece Se agradece mucho Bueno, igual puede ser reiniciando el juego ¿No? Vamos a ver A ver Siempre digo eso No, no, lo voy a hacer A ver Tenéis razón Había que reiniciar Casi no lo logramos Algo me dice que vamos a pasar algún tiempo en esta isla Vale Sí, sí Vamos a pasar un tiempo aquí Vamos a pillar coral ¿Vale? Madera Por cierto Aquí está bien la cámara O la pongo de este lado Vamos a ponernos de este lado Mejor por ahora, ¿no? Bueno No, aquí tapo el inventario Creo Ah, pues no Está bien aquí ¿Cómo es el menú de creación? Ahora lo vemos Vale Cositas El menú de creación es con la C, ¿no? Vale Tenemos recetas Cuerdas Antorchas Flechas Una mesa de trabajo Y una bebida caliente Aquí podemos Sortearlo Sortearlo Eh, filtrarlo por diferentes tipos Y aquí todo, ¿no? Ok Este es el menú de los NPCs Cofrecito Hay esta mina Creo que sí Pero Igual hace falta algo Para activarla En plan correr Y eso, ¿sabes? El cofrecito Guante de béisbol Ah, por cierto Hay un sistema de accesorios Guapísimo O sea, el juego tiene un sistema de accesorios Mira, tenemos seis accesorios Y luego los puedes combinar Como en el terraria O sea, ¿sabes que en el terraria tú consigues, por ejemplo Guante de béisbol Y la pelota de béisbol Y luego con una mesa de trabajo Los combinas en uno Y luego ese combinado Lo combinas con otro combinado Y creas otro de mayor nivel Y así Hasta que consigues uno super pro Aquí igual Esto me da retroceso de las armas Vale Eso está muy guapo, tío Esa mecánica está muy guapa Mira, el cofre me lo voy a llevar Dame Va a pillar piedra y cositas Hostia, lo que tardo en romper esto, coño Vale, piedra Voy lento por ahora, ¿no? Vamos bastante lento Exploramos un poquito ¿Quién coño es este? Mutenroshi Bienvenido ¿Ya está? ¿Lo viste nada más? Esta es una tienda Pociones Ojo de tritón Material Báculo de hierro Dispara dos hadas mágicas Claro, hay armas mágicas también Como en el terraria Que hacen cosas raras Por eso yo Llevo diciendo Desde que jugué esto Que se parece mucho a terraria Y la gente No, no, no No se parece a terraria Es terraria ¿Vale? El gameplay Y el estilo visual Y también la jugabilidad Es diferente Pero es terraria ¿Vale? Arco de hueso Chafarote 41 de daño ¿Dónde vas? O sea, no veo nada Tú ¡Epa! Relájate ¡Loco! ¿Esto qué es? ¿Es un goblin? Ah, sí Lo que no pegó nada Tío Gente, una antorchita Coño, no veo nada Vale, se va Terraria Terraria si tuviera un hijo Con Forager, ¿no? ¡Ahí ya! Loco, no tengo armas Voy a pillar la rock Y me voy a ir ¡Déjame! Loco Nah, se acabó la tontería ya Venga, a la mierda Pesado, loco Vale Voy a pillar esto también ¿Qué es clic derecho? ¡Ah, apagarlo! Uy, que miren por aquí Nada ¡Mira! Hay que ser bruto Para pegar con un hacho Teniendo un palo En el slot número 3 ¿Y esta rotura De la cuarta pared? ¿Qué ha sido esta rotura De la cuarta pared? Me acabo de cagar Ah, ¿os habéis dado cuenta Que aquí ponía SOS? Aquí ponía Aquí pone SOS No me había dado cuenta Vale, ¿qué podemos hacer? Explorar, ¿no? Misión completada Encuentra al bardo Puedo protegerte del desierto Pero antes tienes que protegerme Tú a mí Construyéndome una casa Joder ¿Quieres algo más, tío? Una casa A ver si encuentro una casa Y no tengo que construirla yo Ah, si vas por los caminos Vas más rápido, por cierto Los caminos son estas cosas rojas Sí, sí ¿Querrá una casa De cuántas habitaciones? Mira el lenguaje visual Del videojuego Una flecha Que indica esto Aquí hay algo, ¿no? Fifu, ¿qué quieres? Pero no seas rata, hombre Desconstruyerte tú una casa Moment Este tío ¿Qué pasa? ¿Hay alguien del...? Espérate ¿Hay un desarrollador del juego Escuchándome? ¿Tanto dinero? ¿Dinero? ¿Dinero? Escúchame, me estoy quedando loco Me está... Pero... Pero... Momento ¿El bufón este quién es? ¿Qué pasa? Cuidado, chat Que nos pillan Disimular Me estoy poniendo nervioso No, esto es un Este es el def, ¿no? Que está aquí metido, camuflado Pero se supone que esto no es online Creo Porque el flor de maná te aumenta permanentemente el maná a 20 puntos ¿Te lo pones aquí? Me estoy cagando, ¿eh? Me estoy cagando No me sigas Que me estás dando miedo Me estás dando miedo, déjame Oye, en serio, antes Antes había por aquí una casa y no tuve que yo que construir nada Si no, me la hago yo A ver ¡Loco! Mucho árbol, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¡Ey, qué lindo esto! Vale ¿Por qué una hecha pega menos que un palo? Cállate Mira, puedes quitar el tocón también No sé si, el palo es lento Vale ¿Al que hay aquí? Habla con él de nuevo Si le veo Mira, aletas Permite un movimiento rápido en líquidos ¡Qué guapo! Poción de vida Moco Carbón Y monedas A ver Unas aletas Puedo ir rápido por el mar ¿No? Esto me lo quedo Vale ¿Nos hacemos una casa nosotros? A ver cómo coño se hace eso Lo que tendré que es despejar un poquito el terreno O hacerlo una zona más despejada, tío Porque tú estás petado de cosas Llámalo, como le llamo Ah, vale Eh A ver Señor desarrollador Si está usted aquí Manifiéste No, así no Espérate Se llama Jester Jester Mira, esto es una flor de vida Míralo 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 ¿Qué desarrollador? Ni desarrollador Jajajaja Co de Manu, tío Es Manu Es el desarrollador del juego Está aquí con nosotros En espíritu Y en alma Y en cuerpo En todo Qué grande Hostia Me he cacao vivo, eh Es que Me he cacao vivo, chaval Vale Vamos a jugar un sitio Para hacernos la casa Vale, vale Lo he pillado, Manu Me tocas una casa Me he llamado rata De mil maneras diferentes Yo no sabía que era online O sea, yo me he conectado Me ha generado el mundo No tenía ni idea que era online Supongo que habrá multiplayer, ¿no? Jester Bueno, Manu ¿Habrá multiplayer del juego? Supongo que sí, ¿no? Vale Mesa de trabajo Me faltan cuerdas Vale Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale Mesita de trabajo, gente Vamos a ponerla aquí Por ahora, ¿vale? Loco Para Vale Toma por culo Ok Mira, pico de piedra Y hecha de piedra Vámonos Vale Herramientas mejores Let's go Estas las tiro, ¿no? Oh Me encanta que te compara Mira Te compara Con lo que tienes equipado Esto está muy guapo Menos daño Menos velocidad Un 10% menos Y aquí ¡Epa! Hola Tendrá online en el futuro Pero por ahora solo estamos espiándote el stream Y con esto ya me voy ¡Potata calvo! ¡Tu puta madre, loco! ¡Qué cosa más bonita esto, tío! ¡Qué experiencia más linda! ¡Eh! Muchas gracias, Manu Te lo juro Me he cagado al principio, ¿eh? Me he cagado Y... Pero ha sido una experiencia brutal Un placer, de verdad Oye, ¿me cuenta algo más? ¿Si le doy? Nada, no puedo ¿Eh? Tendrá online en el futuro Vale Modo calvo, tío We love Manu, tío Hola, Donut ¿Qué pasa? ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué absoluta maravilla, eh! ¿Cómo? ¿Cómo tratar bien A alguien que está Dedicando su tiempo con tu juego? Y viceversa, ¿no? Pues yo también, joder Aprecio esto Lo aprecio infinito Pero me parece un gesto muy bonito Esto que están haciendo Vale, ¿qué más me crafteo? Ropa Mira Casco de madera Armadura de madera Y los botas de madera Bam, bam, bam Vale Hostia Boito feo, eh Vale, pero mira Ya puedo pillar maderita Gente, hagámonos la casa nosotros ¿Qué cojones? Ah, tú mira La flor de vida Mira, esto te sube 20 puntos La vida máxima Ole 120 Ah, coño Me he cagado Vale, espérate Pongo aquí Luz Luz ¡Hostias! ¿Y ese pedazo de salto? Vale, perfecto Léeme ¿Qué ha pasado? Ah, el pico y el hacha de piedra Tienen atributos extra El hacha de silla es deteriorado ¿Sí? Deteriorado hacha de piedra Suertudo Oh, o sea que Ah, como en el Terraria también Te salen con 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 afijos No, con modificadores A ver Si me hago otra hacha Hostia, que bueno Mira Me ha salido mejor O sea, me ha salido normal Esta es peor Y esta es suertudo 50% de crítico Ah, fijo está bien dicho ¿Verdad? Sí ¿Qué tal? Aquí te Soy el músico Y el que ha hecho Los sonidos del juego Que he visto tarde Que has entrado Ah, coño Donut ¿Qué pasa, tío? Eh, qué lindo Está todo el equipo aquí Está todo el equipo aquí Bueno, todo el equipo no Pero Oye De locos El juego está precioso Los sonidos son maravillosos La música Lo que te compete, ¿no? O sea Perfecto Cero quejas Me encanta He bajado antes el volumen Pues está un poco alto No te voy a engañar Es una maravilla, tío Es una maravilla Y La cuarta pared Que habéis La quinta pared O la séptima No sé cómo coño era La tercera pared La cuarta No me acuerdo cómo se dice ¿Qué habéis hecho aquí? Me he cagado O sea, me he cagado Cuando empezó a seguirme Manu Diciéndome cosas Mira, ahí viene La demanda de Terraria La pagamos a media Una locura Lo que estáis haciendo Eh Sacad de este juego ya ¿Vale? Sacad de este juego ya O las personas que estamos aquí Vamos a ir a vuestro estudio Antorcha en mano Qué maravilla, tío Eh, una locura Lo de que venga el Jester A contarnos cosas Me ha parecido maravilloso Oye, de verdad Qué detalle, tío Qué detallazo Esto que estáis haciendo Me siento súper Alagado De verdad Y debería estar jugando Pero no puedo Porque Estoy disfrutando mucho En serio Me quiere hacer una casa Y no sé ni cómo A ver ¿Qué pasa? Ahora ¿Cómo se hacía la casa? Ah, con esto Mira, con el aserradero Con el aserradero Haces la casa Me lo pongo aquí Por ejemplo Vale Hay que hacer suelos Mesas Paredes Vale, vale, vale Falta lo mejor de la demo No has visto ni el 10% No he visto una mierda No he visto nada Oye, ¿no podéis soltarme por ahí Un hacha que haga 100 de daño O algo así? Yo te digo una cosa Donut Bueno, y Manu Si le metéis un contenido mínimo Como el vanilla Del Terraria Tenéis un juegazo Y tenéis el éxito garantizado De verdad, eh Te lo prometo Y sé que Igual compararlo todo el rato Con Terraria Igual no es lo más adecuado Pero A ver, siento Que es la mayor inspiración De hecho, me lo dijo Manu Que es la mayor inspiración del juego Pero como le metéis Un contenido mínimo Como en el Terraria Lo petáis Yo vendo empanadas El cabronazo ¿Cuánto me pides? Me pides 100 pavos por un pan Pero, Manu ¿Estás borracho o qué? La inflación, ¿no? Vale Hay que hacer una casita Uy, vale, gallo Nueve baldosas Casita de nueve baldosas Vale Te voy a hacer una casita De nueve baldosas Vamos a hacerla Aquí Pum 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 Vale Ya está, ¿no? Que los compañeros con Terraria Es un halago Ya, pero yo creo que va a venir El típico hater Es que todo es Terraria No sé qué Se parece mucho Se parece mucho Y es lindo Y la verdad que me siento Como en Terraria, ¿sabes? Y eso es bonito, yo creo Suelo Muro Ah, muros Coño, pensé que era una cubeta esto Pensé que era una cubeta Tío, está todo rayado, ¿yo? Sacarán un Early Access Creo que esta versión Está programada para el público Dentro de muy poco, ¿no? Para abril Me parece que me dijo Manu O sea, esto que estoy jugando yo Creo que lo podréis jugar vosotros En abril, creo Creo Bueno, eso me dijo Manu No quiero revelar nada Es que igual estoy diciendo cosas Que no tenía que haber dicho Igual me estoy calentando No, suelo no Vale, haz muros Vale, ¿el muro lo pongo encima o fuera? Fuera, ¿no? Loco 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 Pero dejadme en paz, por favor Es igual que en el Terraria No dejo andearte por culo Mientras construías Dejadme en paz Coño, quiero hacerme mi casita Por cierto, se lo comenté a Manu Donut Pero hablad con Hype Train Y conseguidme un patrocinio para el juego Para cuando salga Yo le meto 10 horas y hace falta Que paguen ellos Te prometo que le meto 10 horas, eh Esto me da vida máxima Vale ¿Qué dice Jester? En abril será público Pero aquí os dejamos un regalo ¡Eh! Tenéis que cambiar el interrogante Por la primera letra del adjetivo Que define el pelo de G Que hijo de la puta Gente, aquí tenéis una clave Rápido Que alguien la pille Que alguien la pille rápido AK5 Bueno, todo mayúscula AK5DA 2NMZ5 5XT5 Y lo último Bueno, algo de calvo, ¿no? ¿Habéis hecho captura? A ver si alguien la canjea, tú Te apretan un poco y ya cuentas todo Ya, tío Yo qué sé Me vengo arriba ¡Eh! Le ha pillado a Turok Creo que le ha pillado a Turok Igual sueltan otra, ¿no? Dentro de un ratito ¡Loco! Las mariposas de los cojones Que no quiero hacer suelos Me estoy rayando con el suelo Vale Vale, una puerta ¿Puerta? Ahí está Perfecto Ahora Fuente de luz Hostia, vaya casa más pequeña la acabo de hacer Una fuente de luz Voy a poner dos, ¿no? Para que quede simétrico ¿Y ahora qué? Ahora ¡Oh! Y se ha bugueado Mesa de trabajo Ahora Mudarse ¡Olé! El guía aquí en la casita Let's go ¿Qué pasa, Diego? Todavía le ha dejado el LOL Hace un mes que no Eh, mira, está Manu en el chat Un saludo a todos Ya dejo al Jester descansar un rato Escúchame, me he cagado vivo con lo del Jester, ¿eh? Cuando Cuando has empezado a romper la cuarta pared En los primeros mensajes Me he cagado Te lo juro que me ha asustado Yo decía No puede ser Luego Luego pensé Será algo que han programado Pero cuando vi que ya era Dije Nada, tío Me están costeando Me están doxeando Guía de objetos Mirad, mirad, mirad Mirad esto, ¿eh? Esto es la polla Esto es como el guía del Terraria, igual Pones el accesorio Y te dice qué puedes hacer con él Con las aletas Puedes hacer botas de Merman Aumenta la velocidad de movimiento Y reduce la apelicación del agua Esto lo combinas con las botas normales En una mesa de trabajo Con el guante No hay crafteos por ahora ¿Y con esto? Vale, por ahora tampoco Ok Un cofrecito, ponelo aquí Aquí puedo guardar cosillas, ¿no? Vale Cierra aquí Vale Tenemos al guía en casa ¿Qué más hay que hacer? Me puedo hacer una espada de huesos Me faltan huesos Me puedo hacer una espada normal Vale, así nos quitamos la vara El palo, tío Mira, me ha salido con 19% el daño Sangriento De puta madre El palo lo tiro, ¿no? No creo que valga para algo ¿Vale para algo el palo? A ver Vale, nada Fuera Vale, señores Que es lo próximo que hay que hacer Hostia, se nota la espada, ¿eh? Un horno Un yunque Un caldero Mesa atrás Ah, mira Las botas Espérate Va a ser la cuerda La cuerda La cuerda era aquí A ver Botas Vale, ¿y cómo me combino ahora Las botas Con lo otro? ¿Cómo combino eso? Mesa de chapuzas Ah, era esta vaina Se usa para combinar accesorios Es esta vaina Una bufanda Vale Sí, sí Es con la mesa de accesorios ¿Qué pasa, pirean? Pero tengo que ir al desierto, ¿no? Tendré que bajar o algo Para poder buscar la madera del desierto Hostia, mira que rápido voy ahora Es un muerto Vale, pues sale a explorar, ¿no? Sale a explorar un poco Ah, este ya lo pillé Hazle casita a Jester No puedo O no la quiere No, hay que hacerle casita al herrero Vale, hay que hacerle otra casita igual, ¿no? Ok En lo que se hace de día Me hago otra casita, ¿vale? La hago rápido Y pequeñita Por cierto ¿Los árboles vuelven a salir? ¿O quito los tocones? No sé si Manu o Cody siguen por ahí Lo digo Porque puedo quitar los tocones O si los dejo crecen de nuevo Me gustaría saberlo, la verdad Antes de que se vaya Donald Que se vaya Árboles de sobra No, no, árboles hay de sobra Lo que te digo es una cosa Si le metéis una mecánica de crecimiento a los tocones Cada tres días o cuatro o algo así Está de igual, ¿no? Los tocones no vuelven a crecer Vale, hay que romperlos del todo Vale Pues los quito para que no estorben, ¿no? Eso sí Árboles hay de sobra, ¿verdad? Vale Eh, ¿dónde era? Loco, tengo que separar las dos mesas Sus gilipollas Vale Te quitas Loco, te quitas Ahora Ahora Bien Suelo Un, dos, tres Nueve Y muros Me necesito un montón Vale Por aquí Quería, dijo No puedo quitar esto Mezando toco No puedo quitarlo ¿Puedo quitarlo de alguna manera? No puedo A ver, ¿una herramienta me va a quitar eso? Con el pico No, no me deja Ah, sí, sí me deja Ah, se ha bugeo la textura Se ha bugeo la textura, tío Creo A ver Se ha medio bugeo la textura Bueno, esto lo tapo yo ahora A tomar por culo No con los enemigos Son muy pesados, ¿eh? Vale Dame Una puerta Y dame Un par de muros más Madre mía Pero que ejército Oye, ¿qué pasa? Me están raideando Parad Vale, aquí Fuente de luz Me falta Esto Ok Y ahora aquí tengo que meterle un horno Fuente de luz Vale Horno y yunque Una puerta lateral ¿Se puede hacer eso? A ver ¿Se puede hacer la puerta lateral? Oh, se puede hacer lateral Que lindo Se puede hacer lateral Bien, queda guapo Un besito a Manu No sé si sigues por ahí Pero que te vaya muy bien Y a Donu también Un besito y gracias por pasaros por aquí Sois muy majos Sois maravillosos Vale Horno Me falta piedra Gente, que locura ¿No? Que hayan entrado aquí Los devs Ha sido una fumada Esto Ha sido una locura Tío Vale Yo tampoco me lo esperaba Para nada Yo pensé que era single player Y me he quedado loco Vale Tengo las dos estas Bound Me voy a poner esto por aquí Ok Horno Y el yunque Al lado Ahí está Y ahora puedo traer aquí a la herrera ¿No? La herrera ¿Qué te cuentas? Puedo refinar su equipo Por un precio Pico de hierro Es el que ya tengo ¿No? No Este es de piedra Este es de hierro No hay de daño ¡Hostias! ¡1500! Bueno, te has calentado ¿No, niña? La verdad que ha sido un detalle Muy bonito Sí Reforjar A ver Ah, mira La puedo reforjar Y ponerle algo ¿No? A ver 30% de velocidad Oh, muy guapo ¿No? Y cada vez va aumentando El precio Está suertudo Probabilidad crítico Me da igual el crítico A ver ¡Hostias! Me la he roto ¡Hostias! ¡Súper poderoso! 19% al daño Retroceso Crítico Velocidad ¡Hostias! Oh Pico de cobre Hacha de cobre Armadura de cobre Hierro ¿Qué cojones? Casco de oro Báculo de araña Me cago en Dios ¿Y en el horno? Puedo hacer carbón Botellas Cristal Lingotes Vale Por ahora Por lo que veo Solo hay cuatro Cuatro minerales ¿Vale? Tenemos cobre Hierro Oro y araña Una espada Ya, pero es que No tengo nada, ¿no? Bueno, puedo reforjar la espada Canto es al daño y menos maná 10 al daño 10 al... Mira, me quedo con esta Ahora, el 10 al daño He salido perdiendo, creo He salido perdiendo ¿Cómo que araña? Hombre, habrá un set de araña O algo así Será el boss ese, ¿no? Mira el donut El donut está aquí En lugar de hacer sus cosas Cama Cargando ¿Cómo cargando? Mira, aquí tenéis un bug Donut Guay, encima os hago de beta tester Mira, cargando O se llamará así, de verdad Muro de arbusto ¡Qué lindo! ¿Puedes hacer un esto de arbusto? Una casita de arbusto Qué lindo eso Vale, pregunta, gente ¿Exploramos un poquito? Hay que hacernos las gafas Espérate Hay que hacernos las gafas Esto, hay que hacernos esto Hay que dibujar cristal ¿Cómo coño se hacía el cristal? Me lo haces tú, ¿no? El cristal Me hace falta arena Vale, arena entiendo Que va a estar por la playa Los corales, quizá A ver Coral, no Vale ¿De dónde saco la arena? ¿Esto? Concha Estrella de mar ¡Coño! ¿Qué payaso? ¿Qué es esto? A ver Talismán Reduce ligeramente la aparición de enemigos Hombre Gracias Me gusta Me gusta Gracias Gracias Que son muy pesados Una pala ¿Me puedo craftear una pala? No, no había ninguna pala ¿No? En las mesas A ver Lo lógico sería una pala La verdad Eh, un momento ¿Este quién es? Ah, este es el mercader Mira, va variando Los objetos del mercader Van variando Hostia, te vende cosas interesantes Vale, sí A ver si se puede hacer una pala Y podemos pillar la arena Encontré un bug Si pausas el juego Cuando estás recolectando El recurso que dejas a mitad Se recupera al 100% A ver Vale Es verdad Es verdad Es verdad Voy a ir apuntando esas cositas Porque les vendrá bien Saber esos bugs, ¿sabes? Les vendrá muy bien saber eso Bueno, si está por aquí Donut Ah, mira, está Donut por aquí Donut, ¿cómo recojo arena? Tenemos un arco Tenemos un boomerang Báculo de madera Arco de hueso Gancho de hierro También se puede usar con la E What? Mini bomba ¿Cómo coño consigo arena? ¿Quieres que te lo diga? No No, no, no No, no Ya lo descubro yo, tranquilo Ja, ja, ja Ya lo descubro yo Vamos a averiguar Cómo se recoge arena A ver La arena tiene que estar En el mar Cojones No tiene que ser muy complicado Ey, ¿qué es esto? Se ve lindo esto Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay un secreto seguro No, simplemente he roto algo bonito He roto algo bonito Aquí no había nada He roto algo bonito Sin más Ah, estaba la vida que recogí Estaba ahí Ah, coño Soy imbécil Madera Vale Hermano Estoy rey A ver ¿El árbol me da arena? No Gente Gente, ideas ¿Cómo se consigue arena? Coral Coral A ver aquí Picando ¿Pero picando qué? En el desierto Hombre, claro Tiene sentido en el desierto Espérate Vamos a bajar al desierto Por cierto Agradezco profundamente Que el juego no tenga Una mecánica de hambre Lo agradezco profundamente De verdad De verdad Que odio las mecánicas de hambre Me sacan todo el rato De la partida Todo el rato Estás todo el rato El hambre El hambre El hambre Que pereza, loco Y no lo digo por Fear and Hunger No lo digo por Fear and Hunger Uf, es que es horrible La mecánica del hambre, tío Sobre todo cuando No tiene un impacto real En el juego ¿Sabes? Hay juegos que ponen La mecánica del hambre Simplemente por darle Un toque más de dificultad A la partida Y para mí Lo que hace es sacarte La experiencia Pero camino de vuelta Mejora tu casa al instante Oh, ¿y esto? Muñeco vudú de limo Invocas al rey limo Espérate ¿El primer boss? ¿Hemos encontrado El primer boss? Hostia, pero Igual habría que limpiar La zona, ¿no? Para poder movernos bien Oh, cal... Espérate No lo hagas aún Me tienta, ¿eh? Me tienta Sale el primer jefe Con la armadura de madera Ah, me asusto Cuando pasa eso Por cierto Hay un chat, ¿no? Por lo que veo O lo habrá A ver, armadura Llevo la de madera Venga, vamos a esperar Un poquito Estamos llegando Al desierto Mira, el desierto Aquí Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Vale Ah, ah, ah Gente, aquí no es ¿Pilla esto rápido? No sé qué ha pillado ¡Me muero! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Vendaje de momia Cactus Madera de páramo Bien ¿Y esto qué es? Pluma de ave Aumenta la velocidad del arma En un 10% ¡Ole! ¿Es un páramo, no? A ver, es un desierto, ¿no? Fíjate cómo me absorbe el calor Yo creo que no es ceguera Yo creo que es calor, ¿no? No es calor Ah, no, es ceguera Es ceguera Vale ¿Qué cojones es esto? Ah, es donde he pillado eso, ¿no? ¿Y esto? Es maná ¿Qué cojones es eso? Ah, un escorpión Hostia, qué miedo Pues... Escúchame La arena Tengo 15 Vale ¡Quita pesado! Hostia, son muy pesados, ¿eh? Madera de páramo Ya, 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 ya Pero, a ver Si el desierto está más Si el desierto está más para abajo No puedo ir Mira, hay huesos aquí ¿Eh? ¿Será esto? Vale, encontramos arena Let's go Let's go A la primera Vale, ¿cuánto necesitaba? Aquí hay algo de maná Esto creo que es una flor de maná, ¿verdad? Hostia, qué lejos estoy, tío Mira, aquí ponía SOS Pero lo he roto Oye, decidme que la música No es full terraria La música es full terraria Me recuerda un montón a la terraria Vale, ¿cuánta arena necesitábamos? Bueno, toda la que pueda conseguir, realmente Hostia, chaval Mira, aquí hay ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es esto? Cobre Más arena Vale, huesos ¿Qué coño? No veo Ahora ¡Uf! Ah, si lo pongo aquí Mira, está aquí Lo de la ceguera A la izquierda, arriba No lo había visto Necesito las gafas, sí Así que no recuerdo cuánta área necesito ¿Cuánta tengo ya? 17 Igual es suficiente con 17 Vamos a utilizar esto, tú A ver ¡Ole! ¿Puedo romper el ancla? Hostia, pero bueno ¿Cómo rompo el ancla esa? ¿Mi casa? Vaya El mapa es grande Y ese es el mapa De la demo ¿Vale? Y por lo que vemos Tiene un subterráneo También Tiene zona subterránea ¿Qué pasa, Ryuka? Habrá mochilas Seguramente haya expansiones de la mochila Seguro que lo hay Expansiones de la mochila Vale Puedo craftearme esto Brutal Esto lo voy a poner aquí ¿Puedo acceder a todo? Vale, ¿qué puedo combinar? ¿No puedo combinar nada? Sí, puedo combinar esto Ah, pero tengo que desequipármelo, ¿no? Vale ¡Boom! Botas de Merman Aumenta la velocidad de movimiento Y reduce la presencia del agua ¿Qué más puedo combinar? Esto no lo tengo De aquí nada 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 Eh, la pluma la tengo Me falta la bufanda Eh, las gafas con esto Candelabro, no sé qué Vale No hay puertas inteligentes Estaría guapo, la verdad Estaría guapo que las puertas se abrisen automáticamente Eso está muy bien Que se abran automáticamente Estaría guapísimo Vale Cristal Bien Nos hacía falta Un, dos, tres, cuatro Cinco Creo que era, ¿no? Para las gafas Puede ser De puta madre Gente Tenemos las gafas Ahí está Gafitas ¿Qué más puedo hacer aquí? La bufanda La bufanda me pide pelusa Y piel de yeti Mira Por cada 50 Weasleys Metemos una feature nueva Como las puertas inteligentes Gente Os paso el enlace del juego Señores Añadidlo a vuestras listas deseados Por favor Para que metan puertas inteligentes Que se abran solas Metedle el juego ya mismo Si estás viendo este video en Youtube Tienes el enlace abajo en la descripción Añadle el juego a tu Weasleys, ¿vale? Para que metan puertas inteligentes ¿Queréis más? ¿Queréis algo más? Gente, pedid, pedid Pedid cosas Pedid cosas Pedid cosas Que están aquí los devs todavía Dijeron que iban a trabajar hace media hora Y siguen aquí Viendo a ver qué hago Es el momento de pedir Let's go Vale, puedo ir al desierto Y buscar materiales Puedo hacer cobre Pero me falta carbón El carbón El carbón es con madera Vale Ok, full carbón Y... Me falta mucho cobre Hay que ir al desierto Una estatua gigante No, una estatua gigante Bueno El otro día Vale Que me comentó Manu Lo de meter un guiñito del canal Y de tal Lo cual me parece una maravilla Lo agradezco desde el fondo de mi corazón Si añadís algún guiñito del canal O mío Al juego Yo me sentiría de verdad En la gloria absoluta Habíamos pensado O un NPC Que diga alguna frase O utilizar la imagen Del personaje del canal Que es guapísimo O alguna estatua Algo así Como la estatua que estaba aquí Aquí había cuatro estatuas Pues una estatua Pero escúchame Yo no quiero pedir No, no, no Vosotros hacéis lo que queráis Verdad Yo digo Suelto ideas Al aire Eh, vida Casi invoco al rey Quítalo de aquí andas Que me estoy poniendo nervioso Una mazmorra donde diga Aquí ya se los mods Mazmorra de los mods Eh Por 50 Weasleys Te ponemos una estatua aquí Y en Plaza España Gente Por favor Metele un juego En vuestra Weasleys Hacerlo ya Porfa Sientes que algo Se está acercando Desde la lejanía ¿Qué? Esto me lo has invocado tú, ¿no? Esto me lo has invocado tú, loco Ah, pero tiene 400 de vida Le pegó de 8 Le pegó nada, eh Ah, los amarillos también No hit ¿A que me lo hago no hit? Si me lo hago no hit Me ponéis una estatua ¡Ah! Dios, las de bichos que hay Me ha tocado al final Me ha golpeado cuando le quedaba un hit No te creo ¿Qué ha soltado? ¡Qué guapo! Esto me lo has invocado ellos Seguro, eh Yo no he sido Creo Yo no he sido, eh Yo no he invocado esto ¿Me ha soltado algo? Mostacho suertudo Aumenta la suerte del portador Dámelo Ah, pero me quito las gafas Mierda Necesito hacer algo, eh El retroceso Vale Mostachito Modo fácil Gente, modo fácil Mándame otro Mándame otro Si tienes cojones No, no No me mandes otro Déjame farmear un poquito Eh, ¿qué es esto de aquí? Guapísimo el slide, eh Guapísimo, tío ¡Ah! Lo que voy a hacer Te manda tres ¿Qué es esta estatua, tío? Hay huesos alrededor Debería romper esto Igual me sale un boss aquí A ver Ah, no Me ha dado hueso y roca Está bien Vale Pues voy a buscar materiales Materiales no Cobre y eso, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! Ahí está Lo que, madre mía La cantidad de recursos que hay Tienes que estar Gathering Constante No es una queja, eh O sea, hay muchos recursos Por el camino Y a veces Joder, moverte es difícil No es una queja Ni mucho menos Es que Es la realidad Vale A ver ¡Uh! Chaval Mira, cobre, gente Hay que hacernos la armadura de cobre Vale ¿Y esto qué es? Flor de fuego ¡Hostia! Esto es un dragón Espero el resto del mapa Un momento Gente, despacio Calma Vamos Vamos despacito Todavía queda mucho mapa por ver ¿Qué prisa tenéis? Vale Una florcita Un poquito más de maná Perfecto ¡Ah! Esto ya lo looteé ¡Hostia! Me ha pegado 30 Vale Hay que pillar cobre ¿Vale? Vale Me pasa genial De forma aleatoria Sí Hombre A mí me imagino que hay una base Predefinida Y cambian cosas Porque yo cuando Cuando subí el vídeo a YouTube Vale Yo jugué media horita Por aquí había una casa O sea Era distinto todo esto Y por aquí había una casa Yo me encontré una casa Y no tuve que construirles nada A los NPCs Esta vez no había ninguna casa Y el loot también es distinto Evidentemente hay unos objetos base Vale Tengo bastante Bastante cobre ya ¿No? Igual puedo hacerme la armadura entera Hay invocadores Sí Tengo uno Mira Invocar al Rey Limo Tengo para invocar al Rey Limo Necesito una espada mejor ya Esta espada ya pochita ¿Están spawneando recursos? ¿Están spawneando recursos? Sí, ¿no? Esto ya lo había pillado, creo ¿Qué pasa, Badier? Vale Vale, vamos a casa ¿Por qué me manda aquí? Ah Tendría que poner una cama Tendría que poner una cama, ¿no? Y descansar en ella Para fijar mi Mi hogar Mi casa Para que no me mande allá arriba Vale, a ver Aquí Lingotes de cobre Buah Me he hincho ¿Cuántos tengo? O sea, tengo muchas cosas Tengo que empezar a guardar cosas En el inventario, eh 15 lingotes de cobre Eso no me da para nada, ¿no? Me da para el casco 15 y 4 son 12 10 No me da, tío Donut Un abrazo, tío Muchas gracias por pasarte De verdad Ha sido increíble Eh, tengo que pasar otro Ahora sí me da para todo Boom Boom Armadura de cobre 12 de armadura Armadura Ostias Vamos rotísimos ahora Vamos rotísimos Soy un Power Ranger Vale, vamos a poner esto aquí Y aquí deberíamos guardar Carbón Cristal Supongo Cosas que utilice aquí, ¿no? Estrea de mar Flores Voy a guardar cosillas aquí dentro Esto de aquí Arena Cola de escorpión No sé qué De las momias Cactus Oh, esto lo voy a tirar Coral también voy a guardar Más carbón Y... Ya está, ¿no? ¿Podemos ordenar? Ah, podemos ordenar Perfecto Gracias Ordenar alimentario es una cosa que me flipa Hay que buscar más cobre, ¿no? Y hacernos... Eh... Espada, tío La espada de cobre habría que hacérsela Y también esto 6, 6 Y 6 6 por 3, 18 Hostia, necesitamos un montón de cobre Vale No hay huevos a invocarlo Al rey Cuando saca de día lo invoco otra vez Vamos a pillar más cobre Y luego nos vamos al siguiente bioma, ¿vale? A explorar un poquito más el mapa A ver qué encontramos Es que me hace falta ya una espada nueva Luego no puedo pasar Señores Vale, gracias Vale, por los caminos Hay que ir por los caminos Hay que utilizar las herramientas que te da el juego Eh, maná Entonces me pido una flor de maná Aunque el maná No lo estoy utilizando para nada, ¿eh? Otra flor de maná Dos seguidas Dame las de vida Dame las de vida, loco Vale A ver, si queréis probamos un arma mágica Nos hacemos un báculo o algo de eso Coño, un cofre aquí ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Fallo más que con Jhin, loco Sí, vamos a probar algún arma diferente, ¿no? Para ver cómo son y tal Eh... ¿Qué era esto? Esto ya lo tengo Esto ya lo tengo Vamos a ver Ah, no puedo pillar esto ¿Por qué no puedo pillar esto? Ah, me hace falta... Eso es oro Claro, eso es oro No puedo pillarlo Necesito el pico de cobre Vale, esto pilla cobre ¿Qué pasa, paulete? Otro cofrecito ¿Qué tienes para mí? Otro pergamino de vuelta Eso ya lo tengo, ¿no? Flechas de fuego No, flor de fuego Vale, pero no se consumen los pergaminos Curioso Vale, dame más cobre Vale, dame más cobre ¿Cuánto tengo? Diecis... No Cuarenta y seis ¿Será suficiente para hacer... Diez ocho lingotes? Ok Cambio lugar la cámara El chatapa es lo que hay en el cofre Vale, lo pongo aquí Lo pongo aquí Ah, que tampoco os perdéis mucho, ¿sabes? Voy a pillar un poquito más de cobre Por si acaso Ah, hostias Qué raro La tundra justo al lado del desierto La esta de dragón A ver La cabeza, dices Hostia, me ha dado un colmillo sangriento ¿Qué cojones es eso? Un accesorio Aumenta el daño cuerpo a cuerpo un 15% Hostias Espérate Me quito la suerte Ah, ¿por qué me quito, tío? Igual podemos combinarlo Vale Le sabes, eh Me congelo Me congelo ¡Ay! ¡Para, para, 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 para! ¡Eh, Jester, ha vuelto! Espérate, que me congelo, Jester Ven tú pa' acá Pro tip A los NPCs les gusta comprar basura de todo tipo ¡Oh! Podemos vender ¡Uy, un piquino! Pluma de ave Mira, hay una gema de vida ahí La quiero, eh No, a ver, me muero Espérate Me meto un pan Un momento Yo quiero esa gema de vida, ¿vale? ¡Ay! 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 Ya está Son 20 de vida Vale, podemos vender, tío Hostia, pues Escúchame Pero el mapa es gigante Mi mapa es enorme, tío ¿Qué cojones es eso? ¡Ah! ¡Las pelusas! ¿Para qué queríamos las pelusas? Las queríamos para algo, ¿no? Para... Para un accesorio Para bufanda El rosario ya lo tengo No, todavía no es Abadir No está ni en... Aún está el público el juego Me han invitado a mí Me siento Súper especial Gente, me siento niveles del capo, ¿eh? Ahora mismo La bufanda es para poder ir al clima frío ¿Qué pasa? ¡Eh! Armadura oxidada ¿Qué pasa, Jester? Le dices que puede vender cosas Y tira rosario en la basura ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame! Sé lo que hago Tengo un plan Tengo un plan, déjame Vale A ver Mi pueblito Deberíamos hacer más casas Para los otros NPCs Fíjate lo que te digo Mira Mover a cofres cercanos Esto es brutal, ¿eh? Lo de los cofres cercanos Es una maravilla Vale Carbón ¡Epa! Ah, pero escúchame No puedo utilizar los recursos del cofre Vale Estaría muy bien Poder utilizar los recursos del cofre directamente, ¿eh? Yo lo digo al aire Por si hay alguien escuchando ¿Sabes? Sin tener que sacarlos del cofre Sino que el propio La propia mesa de trabajo Lo utilice Los recursos del cofre Lo dejo así como Puede que lo haya después ¡Eh! 50 Weasleys Y se pueden usar los recursos del cofre ¡Oye! ¿Qué pasa? Me están extorsionando aquí Bueno Añadlo a tu Weasleys Me están extorsionando ¡Loco! ¿Puedo hacer otro de estos lingotes? No Ah, sí que puedo Claro que sí Si había más recursos No ¿Me he consumido todo el cobre? ¿Me he comido todo el cobre ya? ¿Me va a faltar para un lingote? ¿Me estás diciendo que me está faltando para un lingote? ¿Tú vendes cobre? Tú no vende cobre Me he comido todo el cobre, tío Bueno, pero puedo hacerme Eh... Ah, también me falta madera Pues me hago la espada Y me hace una espada bendecida Más daño, menos consumo De puta madre Y vendo la espada otra vez ¡Ay! ¡Eh! ¡Hielo arrojable! Al modo oxidada Voy a vender esto Pluma de ave Pluma de ave Ya la tengo, ¿no? Vale De más, poca cosa, ¿no? Vale Voy a depositar también el hielo Voy a depositar la pelusa Esto de aquí Los lingotes de cobre Puedo hacerme Eh... Un pico Vale ¡Bestia me ha salido! Más retroceso Ok A ver Cuatro de daño Este es seis Dos de herramienta Dos de pico Dos de pico Uno de herramienta ¡Hostia! Pues muy bueno, ¿eh? Este pico Pero bueno Se lo vendo a ella Tengo dos mil pavos, ¿eh? Me puedo hinchar a cosas Me puedo hacer trinidad Cuchillo Una espadita Y otra cosa más ¡Hostias! Hay muchas cosas aquí Combinables Esto Esto nada La pluma con la bufanda Era, ¿verdad? Sí Pero para la bufanda Nos hace falta La pelusa esa Son tres pelusas Tengo tres ¿Y me pedía cuánto? Ah, me pide Ah, pero me pide eso también Piel de yeti ¡Hostia! O sea, hay que buscar la piel de yeti, ¿no? Cafecito No sé para qué será Resiste bajas temperaturas Durante cinco minutos ¡Oh! Me puedo hacer esto Pero me falta una botella vacía Puedo utilizar eso Farmear en la zona de hielo ¿Cómo me hago una botella? Ah, me pide Vale Arena y carbón Vale, estaría genial De verdad Poder utilizar las cosas del cofre Ahí tenemos una botella Let's go Aquí, coño ¿Y qué más me pedía? El cafelito Cuatro flor Y cuatro flor de fuego Buah, tendré de eso Flor tengo ocho Y flor de fuego Me falta una Tócate Me falta uno de todo, tío Las flechas tienen su propio slot Es verdad Aquí abajo Ahí está Tengo no sé qué No sé cuánto Me falta madera del páramo La botella ya la tengo Lo que me va a hacer es una cama ¿Por qué me spamean el mismo mensaje? Me va a hacer una cama ¿Dónde era? Aquí Me pone la cama aquí en medio Aquí en medio La cama necesita estar dentro de una habitación Vale ¿Te quitas? Hostia, es que la casa es muy pequeñita Te quitas, porfa Gracias Ah, se está la antorcha ¿Te quitas tú? No tendría que hacer algo tan pequeño No tendría que haber hecho algo tan pequeño Vale, quita, porfa Gracias Guardado punto de reaparición Eso es lo que yo quería ¿No estaría? Me voy para abajo Vale Tengo que pillar madera Un poco más de cobre Y ya está Y podemos invocar al Al slime otra vez Le voy a meter la paliza al slime Vale Mira lo que pego ya Mira lo que pego ya No le he quitado la vida del NPC No, no No Uy, el mercader Hay que traerlo Y al bardo también Hay que hacer camas luego, eh No puedo pillar eso Pero esto sí, ¿no? Esto es plata, creo Ah, no Esto es hierro, chavales Vale Flor de fuego también Un poquito de esta vaina Ok Vale, yo creo que con esto Tenemos ya suficiente cobre Eh ¿Qué es esa tumba? La tundra que tendrá ¿Qué es esto? Ah Amuleto celestial Aumenta el tenido de distancia Un 15% Hostia, se combina con esto Con el colmillo Un poco Un poco falta de respeto Por mi parte esto, eh Un poco falta de respeto Por mi parte ha sido esto Sí Me falta una cosita Solo para combinar las tres Esto era el páramo, ¿verdad? Esto era el anterior Al desierto Esto no pillé Ah, mira Me está faltando esto de aquí Las flores de maná abundan Eh Vale Dobloncito, madera Ah, el que tiene el mercadero Ahora que estoy forrado Ojo de tritón Es un material Voy a comprar uno Para ver qué hace Espada de cobre Joder, y me crafteo una, tío Poción de maná Flecha de fuego Tridente Lanza de oro Cuesta 3.000 Muy caro Espérate, pide un poco más de madera La mecánica de combinar accesorios Es la hostia, tío Eso está muy bien importado Del Terraria Hombre, solo falta que haya Muchos accesorios ¿Sabes? Porque si hay muy poquitos Se te acaba siendo Como que te sale a poco ¿Sabes? Esperemos que para la versión final Haya más de todo Más accesorios Más enemigos Más bosses Más biomas Más recursos Ey, ¿qué es todo esto? Uh, mirad el de cobre Aquí dentro Vasijas llenas de cosas ¿Habrá algo en alguna vasija? Si voy a romperlas todas Acabo mañana No, sí A ver Habrá de todo, seguro Esto es el principio apenas Una versión demo ¡Eh! 50 Weasleys Ah, no Puedes usar esto ¡Eh! Dinamita Arrojable A ver Grande, Jester ¡Ja, ja! A ver Pero La he tirado muy lejos ¡Epa! ¿Quién es este? ¿Se ha enfado conmigo? Ah, te reviento Es que no sabía el rango del lanzamiento He probado Voy a romperlas todas Ya está ¿Cómo se crasteará el TNT? Seguramente hay que traer algún NPC En el Terraria estaba el... El zapador O el minero O algo de eso, ¿no? Que te vendía explosivos Y cosas de esas Aquí supongo... El demoledor Eso Aquí también habrá uno Parecido seguramente ¡Eh! Una casita La rosa La rosa también se combinaba con algo Ah, crítico te he dado La rosa se combinaba con algo también Venga Vale, aprovecho y voy a explorar un poco el map ¿Qué es eso de 5? Ah, mi vida ¡Ey! Otra tumba ¡Coño! ¡Candelabro! El candelabro era también una cosa, ¿no? Evite luz alrededor del jugador Oh, qué guapo Para la noche Qué lindo Ah, qué guay Emitir luz, tío Me gusta Ahora combinamos cosas, ¿eh? Hay dungeons Creo que hay cuevas Pedernal Transforma flechas normales En flechas de fuego Hostias No me cabe esto Corazón de piedra Es un material Eh... Voy a vender hojas Bueno, tirar hojas Te diría que sí Porque creo que hay un logro Que pone Explorar tu primera cueva O algo así Vale O sea, hay un logro de steam Si queréis Nos spoileamos Lo que... A ver Encuentra la entrada Una cueva ¡Ay, tus muertos! Vale 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 Eh, cofrecito Unas botas Ah, pero son unas botas de... Pantalones de cobre, tío Es lo que ya tengo ¿Sabes? Voy a tirarlo Espérate, Jester ¡Ayúdame! También está en el mapa Que te da el guía Spoiler, spoiler También está en el mapa Que te da el guía Spoiler... Tampoco... Spoiler no es ¿Te puedo comprar esto? Espérate ¿Qué hay en el mapa? Dicen en el mapa ¿Qué es lo que hay en el mapa? ¿La cueva? Ah, sí, coño Está aquí Vale Obtén protección para el desierto Obtén protección para la nieve Descubre la cueva Y encuentra y salva al capitán Vale Vale Vale, brutal A ver ¿Qué puedo combinar? ¿Puedo combinar cositas? Guía de objetos Eh... Vale Eso no lo tengo Corazón de piel ¿De esto? Poción de piel de piedra Aumenta la defensa en 15 Hostia Con el corazón del golem Con el ojo este Poción de maná Y poción de ignorar MP Me falta la espada, tío Ok Y con lo que tengo El candelabro Uh, de puta madre Espérate Eh, un momento Voy a equiparme esto El candelabro me lo tengo que quitar también Para poder combinarlos Mira Ole Tenemos ¿Dónde está? Máscara del desierto luminosa Permite resistir las tormentas de arena del desierto Y emite una luz alrededor del jugador Lindo Me gusta Ah Ahora me hay Hay pociones Confirmado La bufanda ¿Me la podría hacer ahora? No, aún no puedo Es verdad Vale, voy a guardar esto también El tritón El de este Mineral de hierro Lo voy a guardar también El amuleto No Vale Todo lo demás Listo, ¿no? Ok Pues necesito Cobre Para hacernos el hachar El hacha Perfecto Hacha brutal Sí, señor Y esta se la vendo a ella Tienda Ok Vale Tengo todo el set de cobre ya, chavales Tengo todo el set de cobre Me faltaría la lanza Y me faltaría el arco Pero no lo quiero, el arco Lo siguiente es hierro, ¿vale? Lo siguiente es hierro Y... ¿Se construyen los cofres? Sí, se pueden construir cofres Creo ¿O no? Bueno, los looteas por ahí Por el mundo Necesito la bufanda Necesito la bufanda Cuanto antes ¿El pedernal se puede combinar? Sí Me falta... ¿Qué es eso? Munición perforante What the fuck ¿El guante de baseball se combinaba? No Eh, Jester ¿Has mirado tranquilamente Los crafteos de la set? Tranquilamente A ver, flecha Solo tengo esto, ¿no? Cuerda Ah, la bebida caliente Cierto, la bebida caliente La bebida caliente me pedía Las flores de fuego Y las flores normales Ya está Lo que me falta es una botella extra Para botella, arena Loco, siempre hago eso Siempre hago esto Lo tiro Ah, pero... Vale No puedo hacerme otro Voy a dejar esto Voy a dejar esto Pues me puedo utilizar el cafecito Para irnos a la nieve ¿Cómo lo veis? Y en la nieve Buscamos las bufandas Y esas cosas Y tendríamos que hacer otra casa A cazar yetis Eso es lo que hace falta ahora, ¿sí? Lo que... Vamos a hacer una cosa, tú Gente, vamos a invocar al... Vamos a invocar a este cabrón Slime King ¿Dónde estás? Je, 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 je Viene la cara Ven pa' acá, ven pa' acá Qué paliza te doy ahora Me ha dado algo Pistola de gelatina ¿Cómo que pistola de gelatina? 21 de daño Usa mocos como munición A ver Espérate Hostia, lo que pega esto Me la llevo Vale Hay que buscar yetis, ¿no? Otra pretensión para la nieve ¡Eh! Esto me... Suelo Me la llevo Espérate Hay que buscar a los bichillos de aquí Un moco por tiro, sí Me comen los mocos Toma, tonto Vale Había un NPC Era un mercader, ¿no? Era el mercader otra vez Vale Me quedan cuatro minutos Esto es hierro Es el siguiente material Vale Otra flor de maná Joder con el maná, tío Dame Flor de hielo Servirá para algo Seguro también Sí, vamos a llevárnoslo también Eh, hay muñeco de nieve ahí Ok Hola He roto algo bonito Para variar en mí Oye, necesito a los pingüinos No, el pingüino no era ¿Quién es el que me dio la pelusa? Era una cosa rara Lo que me dio la pelusa ¡Eh, pingüino! No, ese no es el que necesito Vale ¡Coño! Era una bola de pelo, sí Vale, vamos a buscarlo Estoy pillándome hierro a saco Me llevo este también, por si acaso Me quedan tres minutos De... Del cafecito ¿Cuánto hierro tengo ya? Treinta y tres Más Vamos a por más Eh, mira, una casita ¡Eh, qué es esta cosa! No, este no es tampoco Rosario Lo puedo vender Está lindo este cofre, ¿no? Cofre del océano Ok, me lo quedo Qué batada, ¿eh? ¿Conoces el back? Sí, lo conozco Sé que ya salió Ya lo jugaremos en algún momento Es juegaso ese Pero ahora mi vida se llama Tinkerlands Inútil báculo de hierro De hielo No, de hierro ¡Loco! En serio, te metes aquí Eh, gente No hay bichos en la nieve ¿Sabes por qué es? Por lo de la aparición de los bichos ¿Dónde está? Esto Vamos a quitarnos ese amuleto Ese amuleto me está quitando los enemigos Hace que aparezcan menos Tal vez el Yeti sea un boss Podría ser Claro, me puse el amuleto Para que no me deseen tanto por culo Los goblins Eh No, es un puto slime Este no es Qué raro, ¿no? No encuentro 30 segundos Me queda de café Vale, estoy dejando hierro ahí tirado ¡Eh, el Yeti! Eh, voy a tirar las cuerdas Dios Qué hostia me ha dado Estoy tuneado Piel de Yeti Me ha dado una Y tengo que tirar algo Tengo que tirar algo El guante No, el guante no No sé, ¿qué tiro? El hielo ¡Gente! ¡Ay, Dios mío! Casi muero Tenía la poti también de vida Me he puesto nervioso Vale, me ha dado Piel de Yeti Y pelusa Tenemos para todo ¿Qué tengo en la boca, coño? Como un... Un hojaldre del croissant Lo tengo en la boca todavía Inútil báculo de hierro ¿Esto qué hace? A ver Arma mágica A ver Hostia Pega muchísimo La exploración se siente cómoda El juego en general Se siente muy cómodo Lo que tengo una cantidad De cosas aquí Solo consume maná La verdad que consume Bastante maná El báculo Vale Tengo que hacerme La bufanda Me falta la pelusa Y cuerda Ok Tenemos cuerda Y la pelusa Que la tengo en este cofre Vamos paso a paso ¿Vale? Son muchas cosas que hay que hacer Eh... Bufanda Boom Y ahora la bufanda Podemos combinarla Con ¿Con qué era Lo que se combinaba? Con la pluma de ave ¿Dónde está la bufanda? Aquí Aquí Abrigo de plumas Sí señor Permite resistir Las bajas temperaturas De la nieve Y aumenta La velocidad del arma Vamos ¿Y esto puedo combinarlo Con algo más? Vale Por ahora no ¿No? Vale Por ahora esto es lo último Que hay ¿El bigote? Tampoco Esto aumenta la suerte No sé para qué valdrá eso Y me puedo poner otra cosa Me puedo poner el colmillo Por ahora Vale Quita Te pongo en el cofre ¿No? Sí puedo Pero Flor de maná 250 Vender la flor de maná Pero prefiero utilizarlo ¿Qué va a vender el rosario este? ¡Ey Esther! ¿Qué pasa? ¿Qué te cuentas? Pro tip Si el ítem pone material Es que es un material Si no No Qué cachondo Accesorio Pero estaba mirando los accesorios Manu, coño Déjame Materiales estos ¿Sabes? Mineral de hierro Tal Flores Arena Cactus Te había visto antes Que en Balatro Y fue justo en este juego Sí Hombre Igual viste primero este juego Claro Vale ¿Qué podemos hacer? Vamos a poner un cofre Voy a poner este cofre por aquí Los accesorios también ponen material ¿Sí? No, no lo pone Pone accesorio solo Creo No, no lo pone solo accesorio O sea Me imagino que se consideran materiales Justo esos No No, ninguno ¿No? Ah, sí Mira Ah, vale Vale Cierto, cierto, cierto Acabo de verlo Acabo de verlo Perdón Acabo de verlo Perdón, perdón Entonces la rosa Se combina con la cosa esa Que no sé qué es Vale Esto sí Esto también Vale, vale Tienes razón Ven aquí Ah, no Puedo venderte A ti sí ¿Tú qué tienes? Pata de rana Esto qué Vale Poción de maná la voy a vender El báculo también Y... Poco más Vale ¿Qué hacemos? ¿Traemos a los NPCs que faltan? Sí, ¿no? Muros son un montón Vamos a traer un NPC más Voy a ponerlo por aquí Vale, son 15 muros Vale Tenedlo en cuenta Las casas son 9 baldosas Y 15 muros Sí, vamos a crear una sinergia bonita aquí Bueno, sinergia Ahora la puerta por arriba Lo veo Lo veo Me parece bien Me parece un buen plan Eh... La puerta Y me faltan ¿cuántos muros? Dos, creo Sí, ¿no? Y la puerta ahora aquí arriba Toma Ok Lindo Vale ¿Quién me falta? El mercader Quiero un cofre de madera ¿Puedo poner el cofre del océano? O sea, ¿le gustará el cofre del océano? ¿No? No ¿Quieres un cofre de madera, el cabronazo? Pero puedo traer entonces al bardo Ahora, el bardo El bardo sí quiere un cofre de madera Sí quiere un cofre de este Por cierto, ¿para qué ponemos suelo Si luego se convierte en hierbajos? Por cierto Bug Creo Manu Creo que esto es un bug Bueno, igual no, no lo sé El suelo, fíjate que adopta El del bosque ¿Ves? El suelo de madera desaparece Se convierte en bosque Te fortaleceré con mis canciones mágicas de encantamiento Lo clavé A ver Poción del desierto Ah, protección del desierto Hostia, he tardado en pillar esto, ¿no? Dale una moneda a tu bardo Entonces, I'm coming to the witch Eh, no ¿Cómo era? No sé qué No deberían ser hierbajos Nos están rompiendo el juego 50 weaselys lo arreglado ¡Qué pesado! ¡Qué extorsión, tío! ¿Cuánta extorsión? Agrega tu juego al... Agrega el juego al weaselys Vale, ¿y esa protección qué hace? Estaría guapo poder poner el ratón y ver qué hace el bufo 50 weaselys y nos ponen aquí un tooltip de qué hace el bufo, gente Y voy a hacer otra casa, ¿vale? Quiero traer al mercader a ver qué viende Porque tengo mucha pasta ¿Esto lo puedo quitarlo? Sí Ah, tengo que hacer el hierro Vale, igual podemos subir de set ya Vale, viene Jester Espérate, Jester ¿Qué te cuentas? Yo recomendaría salir y entrar de nuevo Porque el mapa se ha desplazado mágicamente No es un fallo, es magia El mapa se ha desplazado A ver ¿Cómo que se ha desplazado? Ah, hostia Se había roto el juego Es verdad Bueno, se había roto, ¿no? Igual lo han arreglado así sobre la marcha Lo del suelo y demás ¡Qué grandes! ¿Cuántos weaselys y meten un casco que parezca una peluca? ¿Cuántos weaselys y meten un casco De... De mi personaje del... Del canal? Que por cierto, habrá que ponerle un puto nombre algún día A Indycito Lo que sí que vamos a hacer Es... ¿Esto qué es? Madera de abeto Vale, queríamos otra casa, ¿no? Nueve ¿Y muros eran cuántos? Madera del desierto Vaya de hierro Vías de vagoneta ¿Cuántos muros eran, chicos? Este es online Sí Bueno, al principio no Pero... Tengo a los desarrolladores colados aquí en mi juego Están los devs aquí lurkeándome No, acabo de cagarla A ver Técnicamente tú te has colado a nuestro juego No, acabo de cagarla Hijo de puta Vale, escúchame Cómo se ha... Cómo se hacían los cofres de madera Porque el otro quiere un cofre de madera Sí o sí Cofre de madera Tiene que ser aquí, ¿no? Aquí Ahí está El especialito este Aquí Toma, tenemos mercader Solo lo mejor de lo mejor ¿Tú qué vendes? Mira, el candelabro ¡Me vende el café! ¡Oh! Teletransporte Las botas de cuero Ya las tengo, ¿no? Sí Casco oxidado Mira, te vendía la armadura oxidada Flecha afilada Congelada ¿Qué hay aquí? Ah, para... Vale Me voy a comprar otro café Por si me hace falta Vale ¿Qué otros NPCs faltan? Ah, no, ya está Los tenemos todos Perfecto Hay dos NPCs más Pero imagino que no estarán disponibles ahora ¿Y qué hay que hacer? Encontrar la cueva Hay que encontrar la cueva ¿Dónde estará la cueva, tío? Puede estar por aquí arriba O puede estar por aquí abajo El ítem verde de la segunda fila A ver Pata de rana Es un material Pulsa espacio para sprintar ¡Ah! ¡Es un accesor! ¡Hostias! Espérate Yo creo que ya lo tenía, ¿no? ¿Me he comprado otro? El guía sabe muchas cosas A ver Deberíamos buscar recursos para construir una casa Sobrevivir esas cosas Para construir una casa Necesitará al menos nuevas baldosas Vale ¿Has visitado las cuevas? Hace frío Pero hay piedras muy interesantes ¡Ah, cabrón! ¡Eh! ¡Se me ha craseado! ¡Eh, se me ha craseado! ¡Manu, se me ha craseado! Hablando con el guía Se me ha craseado Vale, ir apuntando los errositos No pasa nada ¿Tengo que hacer la casa otra vez? ¡Oh! Hay que hacer la casa de este tío otra vez Vale, no pasa nada El guía sabe cosas Y sabe crasear partidas también Sabe muchas cosas Ya lo veo ya Le sabe a los crasheos Con toda la cara, coño Vale Eh... Lo construido rápido Esto no debería estar aquí Suelos eran nueve Y muros eran quince Y puertas una Y un cofre de madera ¿No? Ya estaría Me gusta el crafteo del juego, eh Y la construcción me gusta también Cofrecito Puerta Luces Mercader Vale Pero la pata de rana Yo creo que ya la tengo, eh Ah, no O sí Qué pesado, hijo No Pues menos mal A ver Toma, patita de rana Y se podrá combinar, ¿no? Porque es un material Eh, sí se puede Con el amuleto crítico Vale, eso me falta No lo tengo Estos tres ya los tengo Aquí me falta La espada mágica Aquí me falta La capa de esporas Y aquí me falta Una piedra de afilar Ok Pero esto lo voy a utilizar, eh A ver Tenemos dash Oh, qué gu... Oh, me flipa ¿Para qué quiero el mostacho Ese de la suerte? Bueno, para algo servirá, ¿no? Vale, entonces Hierro Quería hacer hierro yo Aunque de carbón Tengo un cristo de carbón No sé para qué he hecho tanto Carbón Vamos a hacer hierro Hierro Hazmelo todo Opa ¿Qué ha pasado? Ah, vale Tengo cuánto ¿Cuántos lingotes de hierro ha hecho? 23 lingotes ¿Qué puedo hacer con 23 lingotes? Me puedo hacer una espada O me puedo hacer el set entero Que son 4, 8, son 12 12 y 4, 16 16 y 6 Son 22 Y me podría hacer esto también Sí, ¿no? El set de hierro Pum 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 Y la espada Pum La espadita de 20 Hostia, la espadita me ha salido guapa, ¿no? Ah, no Vale, pero es mejor Pum, pum Y eso se lo vendo a esta Pum, pum Pum Y la espada Pum, pum Boito fuerte, ¿eh? Boito potente El rosario lo voy a guardar Junto con los accesorios que tengo aquí El amuleto este Esto también Carbón Tengo un cristo de carbón Un chingo tengo Y voy a guardarme el guante este Hierro lo voy a guardar ahí El que te cuento Ha venido otra vez Es más cómodo vender pulsando chip Vale Qué detallazo eso Vale, pues ya no quiero vender nada más Listo Bueno, sí Voy a vender esto Y poco más, ¿no? Las flores de hielo para algo servirán Son materiales A ver Poción de resistencia congelada Poción luminosa Vale Ok ¿Qué me ha dado? Flores de hielo Lo he tirado yo Pues ya está Hay que buscarla Bien, el siguiente tier era Oro Gente Ah, bueno, no Araña Multierramienta de araña Ah, pero esto quita muy poquito Dos, no sé qué Bueno, cuatro a nivel de pico Armas de araña Y set de araña Eso seguro que es el boss, ¿no? Y de hecho Creo que puede A ver ¿Tiene alguna habilidad? Añade un sprint Mira, las botas de araña Las botas de araña Te dan un sprint Cuando tienes el set entero Qué guapo Crea un gran láser mágico Báculo de araña Hostia Hay que ir a matar a la araña Como sea Un cofre de ítems clave Sí, eso está muy bien Vamos a sacar esto de aquí Esto 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 Y no hay ningún Otro objeto clave ¿No? Vale Y los metemos en este de aquí Además está más cerca Claro Así mucho mejor, ¿no? Vale Voy a guardar la partida Y Yo iré a buscar la cueva ¿Vale? Descubrir la cueva Y encontrar y salvar al capitán Son las dos misiones que nos quedan Yo iría por ellos Igual me hago un rodeito Por arriba Así Pa, 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 pa Y puedo encontrar vida También, ¿sabes? Tengo equipado lo de La luz Lo que doy luz No tengo lo que da luz Velocidad del arma Ah, el mite luz Sí, aquí está Ay, mi madre Podemos ir por el caminito, ¿no? Tundra ¿Qué coño es eso? Oye ¿Poco se habla de la espada gigante de Berserk Que llevo ahora mismo? Aquí hay algo Imán de maná Devuelves el 5% del maná infligido como MP Pocion cuerpo a cuerpo Hostia, eso me va a venir muy bien Un accesorio nuevo Esta poti me va a venir muy bien La poti esta de daño Para el boss Hay otro lobo Cofrecito Vale ¿Este cofre no brilla? No Escudo de maná Consume maná para generar 50% del daño recibido Joder, cuántos accesorios hay, ¿no? Hay un montón de accesorios Vale, la cueva tiene que estar en un lugar frío Porque es lo que dice el guía Mira, la bolita de pelo Ok Ok El sonido de Cuando se recupera el dash Está lindo Pero cansa En verdad Pocion de velocidad Vale Ah, dura 20 segundos Solo Qué pena Vale Vale, la cueva la reconoceré Eh Mi colega 50 weasleys ¿Qué dice? Y quitamos el sonido del dash shot No, a ver Lo que puedo hacer es desactivarlo Una opción para desactivarlo A ver, no No es precisamente molesto Llevan 200 weasleys Ya, ya Van un cristo de weasleys, eh Como no me consiguen una promo con Hype Train Cuando salga el juego ¡Eh! La encontramos Me cago en Dios No puedo picar la roca Ah, pero puedo entrar, ¿no? Hay que Hay una roca que bloquea Vale ¿Qué hace falta ahora, tío? Hay que conseguir Y el Eh, perdón Oro Hay que conseguir el pico de oro ¡Ay! Oye Buen puzzle aquí de Fear and Hunger Lento lanza de cobre Mierda Vale Con la TNT Vamos a probarlo, eh A ver, vamos a probarlo Yo diría que es con el pico de oro, eh ¿Dónde está el TNT? Joder, estoy ciego, coño No, si aquí todos sois muy listos Aquí todos sois más listos que yo ¡Hostia, qué guapo esto! No di... No di... Ah, vale, que no tiene diálogo Vías de vagoneta Ay, sabía que se iba a crashear Lo sabía ¿Para qué le doy? ¿Para qué le doy? Sabía que se iba a crashear ¿Para qué le doy? Ah, mierda Ah, estamos al lado Estamos al lado Es que lo sabía Sabía que se iba a buggear Claro, hay cosas que todavía no están implementadas Nada, ya sabemos dónde está Y ya tengo la dinamita y todo Voy directo Por cierto, lo de la roca en la cueva Yo pensaba que era con el pico de oro ¿Sabes? En mi cabeza era pico de oro Pero lo del TNT No lo había visto venir ¿Dónde era? Era por... Era por aquí, ¿no? Mucho sé dónde era Sé dónde era Pero ya no me acuerdo Eh, cofre Vale, poción de cuerpo a cuerpo Me lo puedo llevar todo, ¿no? Era por aquí, ¿verdad? Me suena La isla se llama Main Isla Y esto se llama Superficie Mira, ahí está la cueva O sea, y también se llama esto Superficie Por lo cual seguramente habrá Aparte de las cuevas ¿Qué pasa? Tampoco habíamos visto venir lo del TNT Siendo honestos El minero te pone una marca en el centro de la cueva Solo eso En inglés funciona bien Pero... Vale Crying Spanish Ah, vale Que lo del TNT Tampoco lo habían contemplado ellos Ha sido el puto Fabián Que es un hacker Hemos crasheado Bueno, crasheado Somos más listos que los devs ¡Hostia puta! Que tenemos un mapa Dentro del mapa De la cueva ¡Hostia puta! Vale A ver, esto lo voy a tirar Aunque puedo venderle a este tío, ¿no? No me creas si es, porfa Te voy a vender hierbajos Te voy a vender piedra Que tengo muchísima Esto también Esto Viene alguien a pegarme Poción de maná La voy a vender Vale Vale ¿Qué pasa con esto? ¿Qué onda? Ah Bueno, parad, ¿no? Vale, esto es oro, creo Ah, no puedo picar el oro Necesito el de hierro Vale, pues tenemos un problema Yo creo Habrá que buscarnos el pico de... Necesitamos el pico de hierro, ¿verdad? ¿Esto es hierro? Mineral de hierro Ok Necesitamos el pico de hierro Bueno, podemos ir en algún momento Voy a pillar el hierro aquí Hostia, pues esto es amplio Y también me voy a traer La cosa esa que me da... Que reduce el spawn rate de los bichos, ¿sabes? Coño Ese está marrón Vale, que hay un cofre Botas de no sé qué Poción pacífica Ah, mira La poción pacífica me puede rentar ahora Vale Pico de hierro Toneladas de TNT Ambas cosas están muy bien Vale ¿Qué coño es esto, Azul? ¿Qué material será ese? No me deja picarlo A ver, puedo tirar el... Diamante Pero no hemos... ¡Eh! No puedo picar esto Puede ser mitril Puede ser diamante Puede ser cualquier cosa Vale Gema de vida Bien, coño Vale, un poquito de vida extra Está muy bien La bota no la quiero para nada O sea, hay que encontrar... O sea, hay que encontrar al... Al capitán Puede ser en el centro del mapa, ¿eh? De hecho, sería lo más... Lo más lógico, ¿no? Hay un laberinto aquí Hay que ir a picar... Hay que pillar la... Vámonos Hay que pillar el... El pico de hierro Necesitamos el pico de hierro Ya Vale, hierro Hierro Y esto Ok Pico de hierro Perfecto Y me ha salido bueno, además Perfecto Tienda Te vendo esto a ti Y te vendo esto también Flores y estas cosas No las quiero, ¿no? Para nada Vale Tenemos pico de hierro Me puedo hacer el hacha de hierro también H de hierro Me falta madera de abeto Vale Mira, me falta la madera ¡Qué pena! Bueno, a menos que haya en el cofre A ver No, no hay madera abeto en el cofre Vamos a guardar esta Ya estaría, ¿no? Los tótes no dan nada ¿Qué tótem? ¿Y qué puede ser con las setas y eso? A ver Espérate, que viene el que te cuento A pociones, ¿no? Las setas son para pociones Para un montón de tipos de pociones A ver Got you covered Got you... ¿Qué dice? Te tengo cubierto O algo así Ay, un momento ¡Qué grande, ¿no? Esto no lo vais a tener en vuestra partida Esto solo lo tengo yo Porque soy un privilegiado ¡Qué grande! Para nada estamos utilizando el modo fácil Gente, para nada ¿Vale? O sea, no penséis que esto es el modo fácil Esto es el modo hacker Vale, vámonos Vamos bien, ¿no? Ya Ok Vamos a la cueva, tú ¿Dónde estamos? ¿Dónde era? Ahí Hostia, es un paseo, coño Es un paseo largo Modo con rueditas Déjame, pelota El dinero Lo que te cuento Puedes picar las vías del tren Y hacerte un camino a la cueva ¿Pero qué sabré yo? Solo soy un def Eh, pero ¡Buah! Tendrías que hacer un camino larguísimo Pero esa es buena, ¿eh? Llevas la lámpara, sí Más cara del desierto Luminosa No, esa es buena Lo de hacerte un camino con las vías Pero ¡Uf! Vale, yo quería ir Al laberinto ese de allá arriba ¿No? A ver qué es Espérate ¿Dónde me he metido? Vale, sí A ver qué era esto Nivel de herramienta ¡Bajo todavía! Vale, pero el oro Sí lo puedo pillar Vale, pues habrá que hacernos La de oro Vamos a pillar bastante oro Antes de ir Porque el pico es de nivel 3 Es nivel de herramienta 3 El del oro es de nivel de herramienta 4 Claro Me permite picar aquello, ¿sabes? Es un laberinto Eh, aquí hay un cofre Escudo de madera Otorga inmunidad al retroceso Ah, para que los enemigos no te empujen, ¿no? Epa Esto es el centro del laberinto Mira, es que es un laberinto Literal, ¿eh? Mira Aquí hay algo Ah, aquí hay otro cofre Arriba a la derecha Un poco cheto Poder ver los cofres en el mapa, ¿eh? ¡La espada mágica! ¡Bien! Podemos combinar todo La espada mágica, tú ¡Ey! Hemos llegado a la lava Creo Ah, no ¿Es el final del camino? No sé ¿Qué hay aquí? Las aletas Bueno, las puedo vender ¡Uy! ¡Cuántos enemigos! Bueno, chuparla ¿Los enemigos también se cularán si pulsas el escape? No, los enemigos no Hostia, cuánto bicho Vale, yo iría al centro Voy a pillar más oro E iría hacia el centro, ¿vale? Voy a pillar más oro No, no Las vías se pueden utilizar ya O sea, yo puedo craftear vías de tren Si no me equivoco Y utilizarlas como... Como camino rápido, ¿sabes? No No, no me lo equipe Guay, muchísimos recursos en esta mina De hecho, ya no puedo pillar más oro Vale, ya no puedo pillar más oro Eh, me vendo esto Vale Voy a hacerme el pico de oro Y con el pico de oro Yo supongo que podemos avanzar Lo máximo posible Vale, eh... Tienda Aquí te voy a vender esto Tengo piedra para... Para montarme aquí No sé, de un imperio Voy a combinar las cosas que me hacen falta Que son... Esto y... ¿Qué era? Esto también La trinidad ¡Boom! ¿Qué hace la trinidad? Aumenta todo el daño un 15% Está bien Y el mostacho me lo voy a quitar Y me voy a poner lo de reducir enemigos Porque es súper molesto La cantidad de bichos que hay, eh Vale Ahí estamos Y me voy a hacer oro Lingotes de araña, tío Vale, puedo hacer oro, ¿no? Me pide 4 para hacer una barra Bueno 16 de oro Pico de oro Me pide madera de pantano Tengo madera de pantano Tengo madera de abeto Y madera de páramo ¿Madera de pantano? Madera de pantano ¿Será? ¿Es la madera de aquí? Sí, ¿no? Es la madera de ahí Vale, mire el de hoy Esto lo voy a guardar ¡Eh! El que te cuento ¿Qué va, Toretix? ¿Tú has estado en un pantano? Eso era páramo ¡Ah! Es un bioma nuevo Vale Es un bioma nuevo Ok Lo he pillado Lo he pillado Dispara tres hadas Esto ¿Cómo se ríe de mí el desarrollador, eh? ¿Cómo se está partiendo el culo de mí? Vale, pues vamos al pantano Vamos al sur ¡Muévete, hijo! ¡Qué juego, eh! Cuando pienso que está a punto de acabar ¡Bum! Me da en la boca con más contenido O que esto es como referencias O guiños a otros juegos o películas A ver, mala no es Antes leí lo de Tosa Coin to the Witcher, creo Que es un guiño a Al Witcher Al witchero Al brujero Me tendrán referencias al indie Vale, vida ¡200 de vida, papá! Vale, full sur, ¿vale? Esto es... Vale, eso es cobre No me interesa ¡Ajá! No me interesa nada de esto, ¿no? ¿Qué cojones? ¡Ah! Se ha calentado muchísimo Mira, y me ha dado la rosa Otra vez Ya la tengo Vale, ya la venderé Tumbas Botas oxidadas Vale, todo esto ya lo tengo ¡Eh! ¡Qué bonito! Ok Voy a llevarme bastante madera de pantano Joder, pues sí que tiene contenido este juego, tío Es exagerado, ¿eh? Madera de pantano He pillado 20 ya Mira, esto lo voy a tirar para el carajo ¿Es un NPC? La bruja ¡Hostia! ¡Full pociones! Esto entiendo que es oro, ¿no? Correcto La bruja ¡Eh! ¡Una pedazo de seta! ¿Qué es esto? Madera de setas Los sonidos Buena Oye, se supone que tengo Lo de que aparezcan menos enemigos ¿Eh? Parad Saco de sangre Coño ¿Cuántos objetos, tío? Vale El saco de sangre Seguramente es para Joder Para pociones y eso, ¿no? ¡45! ¡Me he pegado! Tan clavitos que duelen Na, 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 na Que gustan Ah, mira Que hay más materiales Espérate ¿Qué puedo tirar? Seta morada Y voy a tirar también La seta roja Juncos Que hay un montón de enemigos Hay un cristo de enemigos aquí Vale Los pantalones son una zona difícil Sí, tiene pinta, ¿eh? Parece que es la zona complicada Oye, el escorpión Lleva siguiéndome Desde el principio ¿Se puede relajar un poco? A ver, ¿otro bioma? No creo, ¿no? Yo creo que este es el último ya Está bonito el mapa, tío ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, no es nada Pensé que sería algo Eh, que te cuento También hay algo aquí Guay en el pantano Opcional Pero guay ¿A que va a haber un boss? Hay que buscarlo, ¿eh? Eh ¿Qué es esa cosa? Coño No me atacaba Hostia, pues el pantano Es muy grande Como para buscarlo Coño Como sea un boss Me cago Qué guapo el ataque este Vale, vamos a prepararnos Eh Pociones Atacar cuerpo a cuerpo Aquí Y quito la flor Y me pongo ¿Qué es esta poti? Pacífica Pues mira Me la meto por el orto ¿Y no tengo más pociones? Coño Vale Espérate que por aquí Me estoy dejando un camino Vale, por aquí nada Esto conecta de nuevo con la nieve Bien Pues estará por el centro del pantano, ¿no? Hagamos un rodeito Eh Botas Pociones de transporte No La bruja no para de perseguirte, tío Mira, el que te cuento Está ahí, el mercader ¿Qué pone? Se me ha invitado Siempre tengo los artículos más lujosos de todo el mundo Hechizo de bola de fuego Ay, por favor A ver A ver que quiero ver Hechizo de bola de fuego Quiero ver cómo es A ver ¡Bola de fuego! A ver No pega mucho Vale No pega mucho, pero está guapo Eh... Voy a tirar esto Y voy a tirar más hojas también Y voy a tirar una seta marrón Hostia, macho Lo que me queda por explorar es el pantano ¡Mama! ¡Eh! ¿Será eso? No puedo pasar Hay cinco huecos con la forma ¡Ah! Me faltan dos Vale Eh... ¿Cómo consigo esto? ¿Quién me ha soltado eso? Los... Eso huele a bosques flipas Los mosquitos, ¿no? Vale Vale, me tengo que quitar esto Tengo dos, de hecho ¿La vieja? ¿Me lo vende? No Joder, no hay enemigos ahora Antes había 100 Por metro cuadrado Tío, ni un solo enemigo ahora Venga ya, ni un solo enemigo Vale, tú ¡Ay, Dios! Casi me mata Mira, aquí hay uno Perfecto Ojo del tritón Son esos mierdas Son los goblins esos Oye, el escorpión Está pesado, ¿eh? Aquí hay tritones Listo Lo tengo todo Lo tengo todo Lo tengo todo Vamos a ver ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? Joder, te chocas con todo, tío Uff Lo de como sea un boss Pelear aquí va a ser un infierno Está todo lleno de ramas ¡Collo de la puta madre! ¡Qué guapo, eh! Te reviento distancia ¡Soy un cagado! ¡Cómo la, tío! Me han dado un logro Derrota al monstruo Donde se cae el pantano Glándula venenosa Espérate, que me están dando cosas Los huesos los voy a tirar Ay, lo puedo ver invocar, ¿eh? Cuando yo quiera Está cheta la pistola Está cheta Te pones a distancia No te da a nadie Accesorio Probabilidad de envenenar al enemigo Con el golpe ¡Hostias! Corona del príncipe rana Aumenta la vida y el maná En 50 puntos ¿Y esto? Lengua del príncipe rana También se usa con la... A ver ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Es un gancho! ¡Es un gancho! ¡Cómo mola! Para desplazarte Mucho más rápido ¿Flor de vida? ¿Dónde? Ah, sí Me he dejado varias, creo Estaba tontado con el gancho Nada, qué locura de juego, tío Y la glándula venosa Lo de envenenar Está muy guay también ¿Qué hago, tío? Los ojos de tritón Los voy a tirar Eh, me han dado también Un hechizo de burbujas A ver Me ha soltado muchas cosas El boss ¡Hostias! Esto está roto Bueno ¡Loco! Por si quieres rematch Guiño, guiño Ah, por si quiero rematch Le ha subido la dificultad, ¿no? Le ha subido la dificultad, seguro A melee ¿Lo hacemos a melee esta vez? ¡Loco! Esperad un momento Que canti enemigos Por favor, dame un respiro Vale, un segundito Que tengo aquí mucha vida Y muchas cosas Vale, vamos a hacer rematch Nada, ahora le ha puesto 100.000 de vida Pega 40.000 por golpe Me one-shotea Voy a ir a melee esta vez ¿Vale? Esta vez a melee Perdón 900 de vida Tiene lo mismo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Ataca más rápido, ¿verdad? Vale Creo que es lo mismo que antes Solo que ahora Era más rápido el boss ¿Qué me ha dado? La lengua, vale Catadros de flecha Munición rebota en el suelo ¡Qué guay eso! Sacos de sangre Vale Y la corona de nuevo, ¿no? Que es la misma Vale Me ha dado un martillo Es verdad Martillo de rana Lanza tres burbujas Que dañan a los enemigos ¿Sabes? Hostia, pues está mejor que el mío Hostia, está mucho mejor que el mío Porque pega lo mismo Hombre, es más lento Tiene más crítico Es mejor que el estilete este Bueno, perdón Estilete, espada Vale, yo es que me quito de aquí Tengo tantas cosas ¿De qué vas, loco? ¿De qué vas? Vale Habrá otro drop diferente Hombre, no creo que tenga tantos drops distintos Tendrá varios Tendrá una pool de ítems Como los del Terraria Y te los va soltando Cada vez que le derrotas Buscamos ya al capitán Está arriba Qué guapo, tío Han metido tres bosses en el juego Tres bosses Bueno, recordemos que esto es una demo Oye, ¿puedo romper el muro? Muros a mí No, hay que ir a... Hacernos el de oro Joder Vale, hay que ser el de oro Es lo que queríamos, ¿no? Esto lo voy a guardar Esto lo voy a vender El juglo puedo tener Esto lo voy a guardar El hechizo lo voy a guardar Hechizo de burbujas también Esto no lo quiero para nada La espada la voy a vender Lleva los muros a tu pueblo He oído que hay un monstruo en las viejas ruinas Dentro de las cuevas Que crea algún tipo de material extraño para lingotes Lo quiero La araña, ¿no? Vale Esto hay que guardarlo Madera de setas Vale, pico de oro Señores ¡Boom! Sí, señor ¿Y me puede hacer algo más? Me puede hacer más lingotes, ¿no? Carbón Lingotes de oro 21 Vale, ¿me puedo hacer algo más? ¿Me puedo hacer el hacha? Me hago el hacha Por si acaso, ¿no? Por tenerla ya también Vale Aquí guardamos cositas Y esto lo voy a guardar también Los lingotes creo que ya también renta guardarlos en el sign Esto lo guardo Vale Voy potente ya, ¿no? ¿Me ha sido con algún bufo? 30 de velocidad del hacha Había estado mejor 30 de velocidad el pico, ¿eh? Hombre, puedo buscármelo Espérate Puedo reforjar el hacha El pico, perdón ¡1300! Consumo Retroceso Consumo Vale ¡Uh! Poderoso Daño, retroceso Crítico y velocidad Señor Me acabo de arruinar Pero worth it Vale, voy a guardar la partida Y por lo menos a la mina, ¿vale? Está barato reforjar Una polla Casi me arruino Yo a los bosses les pondría Yo creo que más Un poquito más de velocidad de ataques O sea que sean un poquito más Complicados de dodgear y tal Y tengan patrones de ataque más rápidos Porque resulta un poco fácil de evitarles Y si atacas a distancia Ni te tocan Y les pondría más vida A los bosses Más vida Aunque entiendo quizá Que el objetivo sea Poner tiers de dificultad También, ¿no? Igual un nivel de dificultad fácil Luego los puedes invocar en hard mode Y cosas así Seguramente se pueda poner O lo tengan pensado Como en el terraria, ¿no? Que tiene el modo hard mode Y todo eso Y los bosses son más chungos Más rápidos Vale Aquí voy a ir directo al centro Pues yo creo que Está aquí en el centro Lo que hay que buscar Toma, tonto Diamantes Diamantes Por cierto, gracias Orasmita Vale mucho dinero Ah, es para venderlo Ah, mira Está mal Vale Es un prólogo No podemos pasarnos con la dificultad Para no frustrar a nadie Pero si nos gustaría hacerlo Un poco más Vale, vale Lógico También lo pensé Diamantes Sí, claro El slime y la rana Son bosses iniciales También Sobre todo el slime Es un boss sencillo Esto es diamante también Está lindo esto, ¿eh? Vale, sí Full diamantes Ok Aquí hay algo Mira, la patada de rana Sí, además a mí me están Echando un poquito el cable, ¿no? Y aunque la mayoría de cosas Las he hecho yo solito Vale, estaremos cerca De lo que haya que estar Le falta un ataque a distancia Al slime Lo que yo me imagino Que le podríamos poner Al Bueno, podríamos poner Como si yo formase parte Del desarrollo El slime Cuando caiga Hace un ataque Que hace ¡Pum! Pues cuando cae Que suelte una ola De slime ¿Sabes? Esto puedo tirarlo El pernal Ya lo tengo Parece que estoy yendo Por la mina a ciegas No sé No sé qué estoy buscando Porque el NPC Está bugueado No sé, la verdad Que estoy avanzando Bastante a ciegas Supongo que hay que Encontrar al boss ¿No? Oye, ¿es slime rosa? ¿Es slime rosa? Vale Por aquí nada Eh, si es loco ¿Cómo has llegado tú? Wow Bienvenido Bienvenido tú Arco de hierro Los arcos no los he probado todavía 1500 Nada, pero A ver, te puedo vender A ver A ver los diamantes ¿Cuántos se venden? 300 cada uno Uff Ta-ta-ti-ta-tirata Ta-ta-ti-ta-tirata Esto es diamante, ¿no? Qué rico Vale Eh, a ver Yo quería ir al centro No tan abajo Espérate Quiero ir al centro de la mina Igual está en el centro Me parece que Manu dijo antes De que el NPC te apuntaba al centro Pero que eso no funcionaba en inglés Ay, Dios mío Los arbustos, tío Además, por aquí está la telaraña Igual por aquí está el boss O lo que sea Ojo Está lindo esto, ¿no? Lento chafarote 47 de daño Pero ¡Oh! ¡47! A ver, ¿cuánto pega esto? Pues 47 Cumple lo que promete Vale ¿Cuánto pega un arma que pone Que pega 47? Pues 47 104 le he pegado El guante de béisbol Ayúdame antes de que vuelva ¿Le dejo ahí? A ver Ah, roca Pensé que eran muros De telarañas Eh, ¿cuántos bichos? Espérate un momento Es muy lento El chafarote este Pega muchísimo Pero es muy lento Nada Voy a jugar con mi Con mi Mi esto Vale, espérate un momento Vamos a tirar esto Tirar esto Tirar esto ¡Se viene! Señores Encuentra y salva el capitán ¡Mira, spider! Supongo que eso es el último boss ¿No? La mató con las burbujas Es que voy roto ¡Hostia, cuánto bicho! Voy muy roto Espérate, poti Pan ¡Ah! Dios, que roto voy De hermanos A tu casa Derrota el monstruo Que no sé qué Las cuevas Me ha dado una espada Tú Me ha dado Mineral de arañas El báculo de araña La espada Un momento Oh Esta espada Sí, eh Esta espada Sí ¿Y el báculo? A verlo Bueno, no quita mucho Estoy por hacérmela otra vez A ver que me suelta Loco Deja de darme Basura Morraya Que me lo quiero hacer otra vez Con la espada Dios La espada La araña Está rota La espada La araña Está muy rota Una poti El boss Yo también lo tengo eso, eh Yo también sé hacerlo Me suelta lo mismo, ¿no? Sí Me suelta lo mismo Minerales Báculo y tal Hemos que ponerte la quest Pues yo creo que ya nos hemos pasado el juego, ¿no? 38 La mía es mejor Ha salido con velocidad 21 Voy a vender el chafar Ah, no Mentira El chafarote Podría haberlo reworkado Pero bueno Puedo reworkar mejor este Reforjado Y claro Con los lingotes de araña Podría ser el pico La multiherramienta esta Con seis lingotes de araña ¿Pueden ser los lingotes? ¿Qué me piden los lingotes de araña? Me pide carbón ¿Tengo carbón? Tengo carbón Me ha faltado un bioma ¿Me ha faltado un bioma? Después de que me hago la multiherramienta Oh, me ha salido No me ha salido mejorada Qué pena ¿Qué tiene esto de interesante? Herramienta 5 Daño de pico Y hacha Ah, vale Vale para todo Vale para todo, ¿no? Te ahorras un hueco Me ahorro un hueco Eso está bastante guapo Hay que obtener todos los logros ¿Cuáles me faltan? Me faltan tres logros Obtengo un objeto Con un afijo legendario Gather all villagers Me falta un villager ¿En serio? Encuentra el bioma de los hongos El bioma de los hongos O está aquí arriba O está aquí ¿No? ¿Y cuál es el villager que me falta? Ah, pero si hay gente nueva Claro, les he encontrado Claro El capitán La bruja Y el minero Ah, cojón Ah, claro Les he ido encontrando Pues entonces nos falta Construir ¿Vale? Hola, multirremientas Dios Porque puedo minar los árboles Y además quito los tocones Ah, qué gusto Ok Minar los árboles Y talar el tocón Correcto Oye, qué pasa Oye, me está fascinando Que delicia la multirremienta Vale, voy a poner aquí a la bruja Vale, necesitamos Uno Dieciocho Veintisiete ¿No? Luego muros No me da para todos No Te dejan anuncios seguidos Eh, lo siento Twitch Ya sabéis cómo va la cosa Este juego será cooperativo online A ver, yo tema fechas No puedo dar Porque no tengo ni idea Pero yo os digo que 2025 Vale Le cae un tiempillo Le cae un tiempillo Dadles tiempo Eh Podría haber hecho una casa de piedra También También te digo Podríamos haber hecho una casa de piedra Por variar un poco Pero bueno Es lo que hay Al que no le guste Que se busque otra aldea Vale Aquí uno ¿Antorchas tengo? Sí Por aquí una luz Soy indeciso y quería un consejo ¿Cuál juego sería mejor por comprar? ¿Daze the Diver o Balatro? Balatro De calle, hermano Bueno, también depende de lo que te guste, eh Si te gustan los roguelites, Balatro Si te gusta más lo que es la aventura Y... Y ya está Porque Daze the Diver no tiene mucho más Tiene un loop jugable bastante guay Parecido a un roguelite, pero... Yo te diría Balatro Pero los dos son juegasos, eh Si te puedes comprar ambos Lo vas a disfrutar muchísimo los dos ¿Me he cagugueado? Ah, no Vale Y me falta una casita aquí ¿He jugado al Baldur? Yo sí Pero nunca me lo terminé Demasiado largo para mi gusto, tío Le eché... No sé, 20 horas Que tampoco son tantas, eh Vale ¿Qué quieren? Los NPCs Este quiere ningún requisito Vale, tenemos al Capitán Se suponía que debía darte un barco y acceso a explorar más islas Pero en su lugar te daré la oportunidad de añadir Tinkerlands a la lista de deseados en Steam Por favor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande! Vale, next ¿Quién es el siguiente? La bruja ¿Qué requieres? Un caldero Vale, hay que hacerle un caldero Esto de aquí, ¿no? Lingote de cobre Me faltan dos huesos ¿Tengo huesos guardados? Dime que tengo huesos guardados, porfa Vale, bien Así me muero, tío Vale, calderito Ahí está la bruja The witch ¡Toma la witch! ¡Eh! Todos los villagers Logro desbloqueado Y me falta otro, ¿no? Me falta este, el minero Toma Sin diálogo Que te vende bombas y todo eso Vale Nos falta el afijo legendario Y nos falta el bioma de setas Pero el afijo legendario es muy complicado, ¿no? Tendría que reforjar, por ejemplo, la multiherramienta Velocidad 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 got La pistola ¡Poma! ¡Ja, ja, ja! ¡Alejado! 30 daño 10 retroceso 40 de crítico 20 de velocidad ¡Dios! Legendario pistola de gelatina Vale La casa de Jester No, hay Jester que ven por culo Me falta el bioma de las setas Vamos a sacar el bioma de las setas Vamos a guardar la partida Por si acaso ¿Cómo dispara esto? A ver Bueno El bioma de las setas está o aquí arriba O aquí en medio ¿Dónde creéis que puede estar? Yo diría que está aquí abajo, ¿no? Pero ya que estamos por aquí arriba Vamos a ver por arriba ¡Ah! ¡En las minas! Claro, tiene que estar dentro de la cueva Claro, claro, claro Tiene sentido Hostia Espera Hay que buscarlo Hostia La fijo legendaria es una locura, ¿eh? 30 al daño Retroceso 40 de crítico 20 de velocidad Y te reduce el consumo de la magia Tiene tu música preferida El de las setas ¡Eh! Donut Seguís por aquí Tú no estabas trabajando ¿Cómo procrastináis, eh? ¿Cómo procrastináis? ¡Qué barbaridad! Hostia, vaya guantazo, madre, tío A ver, alguien inteligente Se tomaría media hora En crear Vías de vagoneta Pero yo de eso no tengo Y vagonetas tampoco Es verdad que tengo esto, tú Vale, las putas setas ¿Dónde van a estar, hermano? Mira, aquí me dejé algo Me flipa la espada esa, tío Ahora por la izquierda, ¿no? A ver, tarde o temprano saldere por algún lado Vale, por aquí salderemos En algún momento No os preocupéis ¿Sabéis a qué me recuerda también a este juego? Core Keeper Es el mismo rollo de Core Keeper también No sé si lo conocéis También es de este estilo, ¿vale? Es igual No traes antorchas, no ¡Eh! Tengo un bicho cagándome encima Tengo que pegar a la espada, tío Juegaso el Core Keeper De hecho salió la 1.0 Hace unos meses, ¿no? O un año ya, no sé Yo el Core Keeper me tilté muchísimo O sea, yo el Core Keeper lo abandoné Lo dropeé Porque intenté jugar la primera vez En la máxima dificultad Y creo que solo maté dos bosses Algo así Y luego ya era imposible Era un juego muy difícil Yo porque soy gilipollas Y me gusta jugar todo en máxima dificultad ¿Sabes? Ah, todavía no está el 1.0 Ay, yo pensé que ya había salido el 1.0 Ah, pues brutal Cuando saca lo jugamos, ¿eh? Ah No será eso el bioma de las setas, ¿no? Yo maté al gusano Del Core Keeper ¡Eh! Ah, lo encontré Maté al gusano A la madre cubil esa rara Y al slime Maté a los primeros Perde Pártate en medio Let's go Eh, mi logro Ahí está Encuentra el bioma de las setas ¿Hay algo aquí? Decidme que hay un boss aquí Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco como aquí haya un boss Mira ¿Qué cojones es esto? ¡Coño! ¡Cuánto bicho! No me cabe nada macho No me cabe nada macho ya ¡Ey! Mira la casa, tío ¿Qué? 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 Por favor, me equivoco de botón Vale, cierra No entras, ¿no? Vale ¿Qué es esta mesa, tío? Cofre de seta Cofre de seta Báculo de seta Añade veneno a las flechas Libera veneno al atacar Espada de seta Pero lo voy a envenenar ¡Qué lindo, tío! Pared de seta verde Pared de seta roja ¡Ja, ja, 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 ja! Claro, esto tendrías que llevártelo, ¿no? La mesa de seta Te la llevarías Para tu casa No, la seta morada no, coño Que no me lleves eso Que tú muerto Aquí Junque de seta Crafting table Para hacer... Sí, para hacer cosas con las setas A ver A ver si hay algo más Parece un bioma pequeñito, ¿no? El que vienes a farmear un poco También farmeas Pues farmeas setas Para las pociones, supongo Hay una de estas de maná ahí Es un bioma pequeño Por lo que veo Sí, es un bioma pequeño, ¿eh? El que vienes aquí a farmear un poquito Lo que son Cosas de setas Si quieres construirte Casas de setas Ahí está Eh... Fua ¿Qué puedo tirar esto? Pues ya estaría, ¿no? Señores Me he sacado todos los logros Tenemos el 100% Eh... 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 ¿Puedo ser la primera persona Pública Que se ha pasado este juego? Bueno El prólogo ¿Qué pasa, Diego? Pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Bueno, lo he disfrutado mucho ¿Cuánto han sido? Han sido tres horas Tres horas, tío Me habían dicho que era entre cuatro y seis Me ha engañado No, me ha engañado No, sino que soy demasiado bueno Y también he tenido un poquito de ayuda De los dioses del juego Está lindo, tío Tres horas y media No, tres horas y media en directo Grabando llevo dos horas y cincuenta y cinco O sea, no llevo ni tres horas Casi Casi las tres horas ¡Epa! Y también te has dejado cositas A ver Arco de araña A ver ¡Croarco! ¡Ah, mira! Estas son las armas de los otros bosses Espada de Z Espérate un momento, ¿vale? No, no, no te vayas Arco de Z Que no puedo pillar tanta cosa ¿Y esto? A ver A ver A ver qué hacen todas estas armas ¿Cuál es la otra? Esto Vale Esta es la que añade veneno, ¿no? Ah, no Esto no tiene veneno Esto es el arco de araña Que pega Pega treinta y cuatro Algo enemigo o algo, tío Para poder pegar Aquí Toma Vale Este Dale La espada ¡Qué guapa está! Está linda la espada Esto envenena Aquí Y el croarco, ¿no? Este es el croarco Arco de Z ¿Este qué hace? Añade veneno Pues señores, hasta aquí Hasta aquí Tinkerlands Prólogo Muchísimas gracias a Manu Muchísimas gracias a Donut Por haber estado ahí Las tres horas que hemos Jugado esta maravilla Nos lo hemos pasado entero Hemos sacado todos los logros Hemos visto el 1% del juego Dice Donut Que es uno de los desarrolladores El encargado de los efectos de sonido y demás Así que Queda esperar Vale Queda mucho tiempo todavía Supongo que 2025 Saldrá el juego completo En Early Access Saldrá en Español Tendrá multiplayer Quieren añadir mil cosas Ya veis que son gente muy cercana Y Yo voy a estar ahí dándoles un poquito por saco De vez en cuando Oye, mete esto, mete lo otro Y ellos me dirán 50 Weasleys Y yo, bueno, pues venga Un trato justo Me conseguirán una promo con Hype Train Digital Seguro Les recomendaré Les recomendarán mi canal ¿Vale? Para que me contacten para hacer una promo Para cuando salga el juego final Le metemos aquí 10 horas Y nada más Dejate un like Agregar el juego Que te lo dejo en la descripción Y ya está Gente Voy a poner el otro No os vayáis Ahora vuelvo Gracias, de verdad No he pasado que flipas Lo he pasado muy bien No os vayáis 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 No os vayáis